Sabemos que solamente en nuestra galaxia hay cerca de 200.000 millones de estrellas y que muchas de ellas son muy parecidas a nuestro planeta. Pero aún no sabemos dónde empieza ni dónde acaba el universo. No sabemos cómo se creó, no sabemos su tamaño ni las leyes que lo rigen. Y lo que es más importante, no sabemos si existe vida inteligente en algún otro punto del cosmos. ¿O estamos solos? ¿Cómo no va a haber posibilidades de que exista vida extraterrestre? 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y nuestra galaxia es simplemente una motita de polvo en la inmensidad del universo. Tiene que existir vida. Somos una especie de náufragos del cosmos. Navegamos sobre una balsa a 30 kilómetros por segundo a la búsqueda de un otro. Un otro que sea compatible o no con nuestra existencia. Vivimos en un planeta mediano que orbita alrededor de una estrella no muy grande, en un sistema solar bastante corriente, dentro de una de las miles de galaxias que pueblan el universo. Realmente podemos afirmar que somos una especie única. Si tuviéramos que pensar, si alguna vez hemos sido visitados por entidades de otros planetas, yo estoy convencido de que probablemente esas entidades habrían llegado a nuestro planeta antes incluso de que existiera el ser humano. Hay mucha angustia de soledad, de buscar respuestas, de buscar un hermano. Otro que nos diga que, de hecho, no estamos solos. La hipótesis es muy arriesgada, pero ¿por qué no? ¿Por qué vamos a restringirnos a lo que nos manda y nos ordena el sistema establecido, que nos pone unas orejeras y que nos dice, de este límite, de esta cerca, no puede uno salirse porque es estigmatizado y condenado? Bien, yo soy una oveja rebelde. Cuando un fenómeno OVNI se estudia en profundidad, en el 90% de los casos termina aceptándose que se trata de un cometa, un globo sonda, su gestión colectiva, un prototipo militar o simplemente imaginación popular. Pero no siempre. Es probable que entre tantos casos, entre tantos miles de casos, exista uno que podría mostrar que nos hayan visitado desde fuera. El 24 de junio de 1947, cerca del monte Rainer, en el estado de Washington, desaparece un avión de incendios. Kenneth Arnold, un piloto local, preparó su avioneta Calera 2 y partió en su busca. El cielo estaba despejado. Y de repente, algo le ilumina el panel de control. Y le deslumbra la cara. Intenta averiguar qué está pasando. Y mirando por la ventanilla de su avión, ve que hay unos objetos. Ante él y sobre el monte Rainer, Arnold Divison mueve aeronaves en formación. Volaban en línea recta, eran muy delgados, circulares y no tenían cola. No eran aviones, pero tampoco sabía qué eran. Se puede decir que cuando Kenneth Arnold vio platillos volantes, en junio de 1947, fue el día que todos vimos platillos volantes por primera vez. Nada más terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, da comienzo el periodo conocido como la Guerra Fría. Las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputan la hegemonía militar, social, cultural y económica del planeta. Si bien este enfrentamiento no llegó a desembocar en la que habría sido la Tercera Guerra Mundial, el mundo del espionaje, el control sobre la información y la paranoia acerca de lo que pudiese estar tramando el enemigo, se adueñó del panorama internacional. Kenneth Arnold era un patriota norteamericano. En consecuencia, él jamás pensó que lo que había avistado pudieran ser naves de otro planeta. Estamos enmarcados en un contexto de guerra fría y él lo que quiere es tratar de ayudar a su país. Estamos muy próximos a las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Y por tanto, pensó que pudiera tratarse de un prototipo soviético. Si iba tan rápido, podía transportar bombas nucleares. Se asustó un poco. Los primeros en entrar en escena fueron el FBI como responsable de la seguridad nacional y la prensa. Ante los periodistas, Arnold trató de explicar lo que había visto. Habló de unos objetos que se movían a gran velocidad y realizando maniobras imposibles, como si fueran platos al chocar contra el agua. Sin proponérselo, Kenneth Arnold había dado comienzo a la era de los platillos volantes. Aquello se les fue de las manos. Y él se convirtió en una celebridad mundial. Las emisoras de radio empezaron a ofrecer recompensas a cambio de un platillo volante auténtico. En esa época, nadie se imaginaba que podrían ser del tamaño de una nave espacial. Así que cuando las personas presentaban objetos diciendo que los habían visto caer del cielo, la mayoría de las especies eran pequeños, como platos o platillos, o incluso no tenían forma de platillo, o atazas incluso. Kenneth Arnold terminó convirtiéndose en el primer ufólogo, en el sentido de que él mismo comenzó a hacer las primeras investigaciones, entrevistando a otros que habían tenido avistamientos. Quería saber más, quería saber qué pasaba. Básicamente tenía la idea de que se trataba de un fenómeno real, que no era para bromear. No, 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 Kenneth Arnold fue una persona muy sincera, que solamente explicó lo que había visto. Nueve objetos que habían sobrevolado y que no sabía lo que eran. O sea, todo el fenómeno de los platillos volantes podría deberse a un error de contexto, a una mala interpretación. Ya meses después de la experiencia, hizo una reflexión en voz alta muy interesante. Y es, aquí parece que todo el mundo está loco, menos yo. Sufrió un poco, recibió presiones. No sabemos si del gobierno o de militares. Pero alguien llamó a su puerta y le dijo claramente que tenía que dejar de hablar sobre lo ocurrido. La historia de los platillos volantes quizás empezó con Kenneth Arnold aquel día, el 24 de junio, pero los ovnis en sí ya llevaban siglos observándose en el cielo. La península ibérica ha jugado un papel importante dentro de esta casuística y también encontramos registros antes de la fecha en la que Kenneth Arnold tuvo su avistamiento. Sin ir más lejos, 10 años antes del avistamiento de Arnold y cuando aún no existía la palabra OVNI, algo muy similar a aquellos platillos volantes ya cruzaba los cielos de la península ibérica. En 1936 da comienzo la Guerra Civil Española, un periodo en el que la población se muestra mucho más preocupada por la pobreza o los bombardeos que por una posible visita extraterrestre. Un conflicto en el que uno de cada 20 españoles, que se dice pronto, uno de cada 20 españoles, se dejaron la vida, bien en la guerra o bien como consecuencia. En 1936, evidentemente, que no era una España preocupada por algo que no existía. Yo creo que ni tan siquiera a partir del 47, cuando empieza la historia moderna del fenómeno OVNI, ni tan siquiera es consciente de que hay un fenómeno que se llama OVNI. Es verdad que antes que Arnold, en España, hemos tenido noticias de avistamientos de objetos en el firmamento que no podemos explicar. Por ejemplo, en la comarca de Las Hurdes, en el norte de Cáceres, allí la gente hablaba de banastros voladores. Es decir, lo que surcaba aquellos montes, desprendiendo una enorme luz que asustaba, de hecho, porque asustaba realmente a los testigos, era lo más parecido a esos cajones que hoy podemos ver en los que viven las avispas. Pero, por ejemplo, si te vas a la zona de Sevilla, hay un caso fascinante que protagoniza un señor que se llama Juan el Palmareño. Y él, muy cerca de Aznalcóllar, va en su coche conduciendo y a muy poquita distancia se le coloca lo que él identifica como un autobús volador. En Mallorca, y tras una dura batalla el día anterior, los 80 defensores de la fortaleza de Poyensa, que aún se mantenían en pie, ven aparecer tres objetos circulares sobre el mar. Temerosos de que se tratase de un nuevo ataque, tomaron posiciones. Los soldados los describieron como unas aeronaves con forma de plato, que volaban de forma imposible. Los muy diversos testimonios que vieron ovnis durante la Segunda Guerra Civil Española, obviamente no podían estar influenciados por nada, porque es más, ninguno de los testimonios que yo conozco lo asocia a extraterrestres. Ven cosas asombrosas. Defensores de la posición de Peñón de la Mata, en Granada, afirman ver surgir un nuevo artefacto metálico a 200 metros de altura. Ante la imposibilidad de ser identificado con una nave espacial en la España de 1938, las descripciones se refieren a un enorme sombrero mexicano de color aluminio mate, como la rueda de un carro. Al pasar justo sobre el lugar que defendían los soldados, llegaron a apreciar ventanas oscuras en sus laterales. Giraba sobre sí mismo y emitía algo parecido a vapor. Hay un caso que me parece tremendamente sólido y en el que tenemos como testimonio una fotografía. Una fotografía que fue publicada por el diario ABC, mostrándose en el momento en el que los combatientes están formando parte de una batalla, como si quisiera entrar en la foto, como si realmente ese objeto no identificado quisiera pasar a la historia. Y una familia de temporeros que trabajaba en la zona de Yeste, de Peñascosa, en Albacete, aseguraba que en aquel lugar algo aterrizó en mitad de los campos, pero ojo, no sólo aterrizó, sino que es que incluso de aquel cacharro, de aquel aparato, de aquella supuesta nave, descendieron dos seres que estuvieron conviviendo con los temporeros, no trabajaban con ellos, no les aleccionaban de ninguna forma, pero sí parecían observar. Esto ocurre, como te digo, en el mes de febrero del año 1937. Vecinos de un pequeño pueblo cacereño recibieron varias visitas de un ser provisto de piernas de metal, cuya aparición se veía casi siempre precedida por un fuerte destello. Pero tenía el aspecto de un extraño soldado, que caminaba a grandes zancadas y de forma torpe. Cuando el testigo está referenciando que está viendo algo en los cielos, no te habla de un fenómeno ovni, te habla de una cafetera voladora, porque para él era lo más cercano que tenía a lo que era su monotonía diaria. Cinco meses más tarde, en las montañas de la Alcarria, un teniente y su asistente se topan con un artefacto de unos 11 metros suspendido a dos metros del suelo. En su base, una columna de luz soportaba a dos personas que los testigos creyeron agentes del generalismo. ¿Prototipos nazi? Primero, no hay ni una sola evidencia que en 1936 al 39, ni una, hubiera naves de tipo de iscoidal desarrolladas en Alemania, como después sí hay proyectos, o sea, un poquito después. Pero segundo, lo interesante es que simultáneamente y a veces, en el mismo mes en que se dan esas apariciones en España, encontramos apariciones similares en todo el globo. La fuerza aérea española era muy reducida y anticuada. La primera ayuda de Alemania se materializó en 20 aviones Junkers, pero ninguno de estos aviones cumplía con las características descritas por los testigos. ¿Una aeronave circular en la España de 1938? Si los hubiera visto Kenneth Arnold, hubiera dicho, esto es lo que vi, es lo más parecido a un platillo volador. Pero de ahí a pensar que la enorme cantidad de sucesos que se produjeron, no solo en tiempos de la Guerra Civil, sino antes y después, en nuestro país, sean todos explicables desde el punto de vista de un prototipo militar. Si bien es cierto que los alemanes llegaron a diseñar y construir algunos artefactos de ala circular, estos no se llevaron a cabo hasta años después, de modo que difícilmente podrían estar sobrevolando los cielos españoles. Pensar que los ovnis son una influencia de la ciencia ficción creo que es un error, porque la ciencia ficción no deja huellas. Y los ovnis, en ocasiones, han dejado una huella física que se ha podido estudiar, que se ha podido investigar. Sombreros mexicanos, cafeteras y autobuses voladores. Mientras las descripciones de aquellos extraños objetos se identificaban con artilugios fácilmente reconocibles, en la España de los años 30, los servicios de inteligencia norteamericanos estaban a punto de situarse ante un fenómeno nuevo, sin nombre y para el que aún no disponían de protocolos de actuación. Solamente habían pasado 16 días desde el avistamiento de Kenneth Arnold, cuando en Nuevo México se iba a producir un acontecimiento que pasaría a la historia como el primer intento de ocultación del fenómeno ovni y como el caso más conocido de una posible visita extraterrestre a nuestro planeta. El caso Roswell. El 10 de julio de 1947 Mac Brazel, capataz del rancho Foster, encuentra los restos de un extraño objeto metálico. Comunica el hallazgo a las autoridades locales y ante la sospecha de que pudiera tratarse de algún experimento militar, el sheriff George Wilcox se pone en contacto con la base aérea de Roswell. Dos horas más tarde todo el perímetro se encontraba bajo control militar. La Fuerza Aérea Norteamericana informa de la captura de un platillo volante en los alrededores de la localidad de Roswell. Quien emite este comunicado es el oficial de Relaciones Públicas, el teniente Walter Hout. Horas más tarde, desde Washington, se desmiente esta información y se asegura que el objeto volador hallado en Nuevo México no es más que un globo sonda. Por mucho que haya intentado echar arena encima de Roswell, es evidente que ahí ocurrió algo raro y en opinión mía y de mucha gente que vivió en Roswell en aquella época, allí cayó una nave extraterrestre. El expediente Roswell pasó a ser considerado alto secreto, pero los protagonistas del suceso, a pesar de que todos ellos aseguran haber recibido visitas del ejército y del FDI, no fueron totalmente silenciados. Ahora ya no se habla de una nave, se habla incluso hasta de dos naves extraterrestres que se estrellan en el desierto de Nuevo México. Son recuperados varios cadáveres, uno de ellos de los tripulantes incluso podría estar herido, murió un tiempo después. El sheriff Wilcox contó a su familia que un platillo volante se había estrellado en Rancho Foster, que había visto los cadáveres de algunos alienígenas y que incluso llegaron a encontrar a uno con vida. La funeraria Ballard de Roswell, que disponía de un contrato para proporcionar servicios a la base aérea, recibe una llamada de un oficial que solicita tres ataúdes, lo más pequeños posibles y que pudieran cerrarse herméticamente. El propio Marshall asegura que se trataba de una nave espacial y que los militares llegaron a sustituir las piezas que él encontró por las de un globo meteorológico. ¿Realmente se estrelló en Roswell una nave extraterrestre? Y de ser así, llegaremos a saber algún día qué fue de aquel alienígena hallado aún con vida. Tenemos otros casos como el de Philip Corso, un coronel de la Fuerza Aérea, que afirma haber tenido acceso a los restos de Roswell, que estuvo allí, que vio el cuerpo de uno de aquellos seres. En su lecho de muerte hizo una serie de confesiones. Dijo que realmente hubo una campaña para desacreditarlo, pero que Roswell, de hecho, habría sido real. Corso afirma que en un determinado momento se dieron cuenta de que los radares interferían en la sustentabilidad de los llamados ovnis. Y que nada más darse cuenta, los militares comenzaron a direccionar los radares con la intención de derribarlos. Corso dice que mucha de la tecnología, que gran parte del desarrollo del siglo XX, se debe a la reingeniería, que proviene de la recuperación de ciertos objetos que cayeron. Los militares habrían tenido acceso a su tecnología y fueron capaces de copiarla. Y de ahí el desarrollo de los ordenadores, el plasma... Vamos, que todo el progreso tan acelerado que hemos vivido en el siglo XX habría sido posible gracias a Roswell y a otros casos similares que podrían haber ocurrido. Casualidad o no, en los 20 años siguientes al incidente Roswell, la humanidad alcanza un desarrollo tecnológico inimaginable de pocos años antes. La década de los 40 estuvo marcada por el control de la energía nuclear. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla el radar y se construyen los primeros ordenadores eléctricos. Mientras, los hogares se llenan de electrodomésticos. En 1950 se inventa la tarjeta de crédito. En 1953 Watson y Crick descubren la estructura del ADN. En 1958 desarrollamos el chip. En 1961 Yuri Gagarin se convierte en el primer astronauta y nace la tecnología láser. En 1967 mientras ya somos capaces de producir microondas se lleva a cabo el primer trasplante de corazón. Tan solo dos años después el ser humano pisa la luna. Si estas personas realmente participaron en equipos de recuperación seguramente tuvieron acceso a otro tipo de tecnología tecnología de ellos. seguramente trabajaron en averiguar cómo funcionaba aquello. Pero se nos niega el acceso a esa información. El ex ministro de defensa canadiense Paul Hellyer es otra de las personas que dice que Roswell fue verdad que sabe que existe una campaña de desacreditación. El testimonio más potente para mí es el de un muchacho un joven en aquel entonces cuyo padre estaba destinado en la base de Roswell después inmediatamente después del caso pero que vivió habló con muchos testigos y este hombre se convirtió luego en el único doctor en ciencias que con su doctorado debajo del brazo y siendo además ingeniero y siendo piloto de pruebas de primerísima línea pisó la luna. Era el doctor Edgar Mitchell. El doctor Edgar Mitchell sexto hombre en pisar la luna fue muy claro al decir que habló con personas dentro del gobierno y dentro de otras estructuras que le dijeron o que le confirmaron que hay mucho más detrás del fenómeno ovni y que incluso aquello que aconteció en Roswell fue real. Cuando él no solo se ha jubilado sino que ya le da lo mismo lo que le digan se ha convertido en uno de los mayores combatientes acerca de que el gobierno americano tiene naves capturadas. Recientemente a finales de junio inicios de julio de 2012 Chase Braddon ex operativo de la CIA viene a decir que tiene información sobre Roswell y que Roswell de hecho habría ocurrido. Tenemos al coronel Philip Corso diciendo que Roswell fue verdad. Tenemos al astronauta Edgar Mitchell diciendo que Roswell fue verdad. Y un ex operativo de la CIA diciendo que Roswell fue verdad. ¿Qué verdad es esta que tanto necesitamos saber y que no se da al público?